Dime niño Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Dime niño ¿De quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre Sufrimiento en la cruz Resuelen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Resuelen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Y en la noche buena ¡Gracias! 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 Una luz nos lleva hasta el portal, una luz nos lleva hasta el portal, a Jesús poder cantar, a Jesús poder cantar. Esta noche nació un niño, blanco, rubio y colorado, y ha de ser el pascocito, para afilar el ganado. Tumba, tumba de alpandero, alpandero y alabel, toca, toca la tambomba, dale, 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 mire. La Virgen se fue a la mar, los pañuelos a la fuente, y le dijo a San José, cuida al niño, no despierte. Tumba, tumba de alpandero, alpandero y alabel, toca, toca la tambomba, dale, 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 mire. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, 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 y ha de ser, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño debe ver Olé, olé, y Holanda lloré Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Arre burriquito, arre burro, arre Mándonos de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a ver Que mañana se falla loco también En el cielo hay una estrella, quiero brillar más oscilla Arre burriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre burriquito, arre, arre